El día de hoy, y teniendo como escenario el jardín principal del Gran Hidalgo, se inauguró la primera Feria Nacional de las Nieves, después de haberse realizado por más de 14 años como festival. Hoy se cumplen 15 años de este evento, y el elevarlo en esta fecha simbólica como Feria Nacional de las Nieves, tiene un doble significado para los dolorenses. Roberto Gutiérrez, Zona Franca.